Las viejas de Jalisco y las de Sinaloa son las más Las que pegan más duro Las que pegan más gacho No cierto, saludos para el Michoacán, Jalisco, Sinaloa Y para mis paisanas de Oaxaca, ¿dónde están? Sí, maíz Bueno, pero yo estaba en Oaxaca, me montaba un burro de mi abuelo Y ese hinche burro me dio en la madre Y ahí se nos ocurrió esta canción que se llama Tú me escúchale, hombre Ahí viene el burro, cuidado que viene el burro Viene porque es una burra, no nos vayas a pisar Ahí viene el burro, cuidado que viene el burro Viene porque es una burra, no nos vayas a pisar Mi abuelo tiene un burrito y es un burro maladero Y cuando viene una burra, él se pone muy contento Mi abuelo tiene un burrito y es un burro maladero Levantame una burra, no nos vayas a ti Arriba las mujeres vírgenes Arriba las mujeres vírgenes Fíjate su madre niña, se nos creen ya la risa hasta que tiene Ahí viene el burro, cuidado que viene el burro Viene porque es una burra, no nos vayas a pisar Ahí viene el burro, cuidado que viene el burro Viene porque es una burra, no nos vayas a pisar Mi abuelo tiene un burrito y es un burro maladero Y cuando viene una burra, él se pone muy contento Mi abuelo tiene un burrito y es un burro maladero Y cuando viene una burra, el contento ya se hace así Y arriba Jalisco ¡Cierro! Ahí viene el burro, cuidado que viene el burro Viene porque es una burra, no nos vayas a pisar Ahí viene el burro, cuidado que viene el burro Viene porque es una burra, no nos vayas a pisar Y arriba en Michoacán A ver, ¿dónde más? ¿Dónde? ¿Sinaloa? ¿Y allá hay ropa en Sinaloa también? ¡Muchas gracias, no se vea el grito!